Buenos días amigos de Buses y Camiones, mi nombre es Víctor Hugo Randinel y hoy día vamos a hablar del camión Mercedes-Benz Actros. La verdad es tan dura, muy cobardes con distinto honor, sin tubos, de sol a sol, mejor sonríe el de mi color, se dan mentes imperialistas, matan el nombre de un bien mayor, el señor, calma y dolor, la ley seca, entiende el temor. Como ustedes pueden ver este camión es un camión que avina frontal con un amplio parabrisas, laminado para que en caso de colisión proteja al conductor, después tenemos en la parte de arriba el camión viene con su visera de serie y la estrella característica de Mercedes-Benz en el centro. Como pueden apreciar el camión viene con sus rejillas protectoras para los faros delanteros, en caso de alguna colisión por impacto de piedra o algo, se pueden intercambiar fácilmente, no es necesario cambiar todo el faro del camión, sino simplemente se cambia la cubierta. Y tiene un protector de acero inoxidable que protege tanto el radiador como el motor en la parte inferior. Adicionalmente el camión en la parte delantera viene con un pin para que pueda ser remolcado o remolque otro camión en situaciones críticas. El manejo del camión es muy muy cómodo y vamos a hablar un poquito aquí del equipamiento interior. Por ejemplo, el timón del Actros es un timón en lo cual uno puede fijar en la posición que el operador desee a su comodidad. Vemos que aquí en el timón tenemos una serie de comandos, por ejemplo para contestar el celular, botones para poder controlar el menú del camión. Entonces el operador sin necesidad de sacar las manos del volante puede en la pantalla del camión chequear el estado del camión, el nivel de combustible, cómo está su presión de neumáticos, su nivel de aceite, etc. El camión tiene toda la parte de las lunas y los espejos eléctricos, son calefactables, entonces no se empañan. Después tenemos el tacógrafo, sus radios como equipo de serie. Cuenta el camión con sus bloqueos de longitudinal y transversal que son necesarios para operaciones donde necesitamos tener mayor tracción, salir de zonas pantanosas. La caja de cambios de este camión es también Mercedes-Benz. Es una caja de marchas sincronizadas modelo G240 y la particularidad es que funciona, a diferencia de los camiones convencionales, con este mando que se llama mando télige. Este mando es un mando electro neumático, mediante la cual nosotros enviamos la señal al camión en forma electrónica y la activamos con el pedal de embrague. Con este camión es muy difícil que el operador se pueda equivocar en una marcha o esté trabajando en los rangos RPM incorrectos, porque automáticamente la computadora del camión le avisa al conductor en forma sonora o en forma de una alerta en el tablero que está en una marcha incorrecta y lo único que tiene que hacer el operador es hacer un cambio simplemente con un giro de muñeca. El motor de este camión es un motor Mercedes-Benz modelo M501, es un motor alemán de 12 litros. En la versión Euro 3 lo estamos trayendo con 435 caballos de fuerza y con un torque de 2100 Nm. Sin embargo, este mismo camión podemos traerlo en la versión Euro 3 hasta con 500 caballos de fuerza. En versiones Euro 5 el camión está diseñado para hasta 600 caballos de fuerza. La característica resaltante del camión Actros es su peldaño, el primer peldaño que es abatible con unos topes de goma. Este peldaño es abatible para que en caso de que el camión llegue a una zona donde hay tierra o arena, se pueda desplazar longitudinalmente y no se malogre. Después tenemos como característica los espejos. La parte exterior de los espejos es con estrías para que tengan una mayor vida útil. Ustedes pueden ver que tiene su espejo lateral para rampas. Los espejos laterales de ambos lados son eléctricos, son espejos calefactables. Después la puerta se abre hasta un ángulo de 90 grados. Otra característica que tenemos en el camión es el protector de los pernos del eje delantero. Ustedes pueden ver que los pernos del eje delantero están protegidos, lo cual hace que el camión tenga una mejor realce. Otro punto que estamos viendo es este filtro ciclónico que está detrás de la cabina. ¿Para qué sirve este filtro? El camión trabaja normalmente en zonas con mucho polvo y está sometido a grandes esfuerzos. El prefiltro ciclónico de la parte de arriba absorbe el 60% de las partículas más gruesas por acción de la fuerza centrífuga. Entonces tenemos un aire mucho más limpio que ya cae a los dos prefiltros que están acá abajo y estos terminan de hacer la labor de filtrado. Con esto logramos que un aire mucho más limpio ingrese al motor directamente. Tenemos nuestro tanque de combustible de 400 litros. La característica nuestra es que el tanque lo traemos de acero, no de plástico, lo cual le da una mucha mayor resistencia a impacto. Continuando con la parte posterior del camión, nuestro tándem posterior tiene una capacidad de ejes de 16 toneladas en cada eje. 16 toneladas, 16 y en el eje delantero tenemos 9 toneladas, lo que nos da un peso bruto vehicular de 41 toneladas. Ustedes pueden apreciar que nuestro camión tiene cubos reductores. Utilizamos el aro 12R24, que es el aro técnicamente apropiado para este camión. Y una característica de los camiones Mercedes-Benz es que la capacidad de suspensión de los camiones es mayor a la capacidad del ejes. Tenemos 18 toneladas de suspensión en cada eje posterior. Es decir, nuestra suspensión está sobredimensionada respecto a la capacidad de ejes para que pueda el camión aguantar sobrecargas esporádicas que siempre se dan. Todo esto hace que el camión a la larga tenga una mayor vida útil, un mejor ciclo de vida útil. En la parte posterior cuenta con barras estabilizadoras en todos los ejes, tanto en el eje delantero como en los dos ejes posteriores. Los pulmones de freno del camión están en la posición hacia arriba, lo cual es muy bueno porque evita el impacto de piedras que puedan dañar estos componentes. Este camión tiene una tolva ahorita de 15 metros cúbicos y podemos colocarle hasta una tolva de 17 metros cúbicos dependiendo del peso específico del material. No venden a las billeteras con postales de Dios, Cristo sí o Cristo no, la familia encadena el amor. Bueno, gracias amigos, espero les haya gustado nuestro camión Mercedes-Benz Actros 3344K. No se olviden, nos pueden encontrar en nuestra oficina principal en Avenida Canadá 1160 La Victoria. Y nuestra página web es www.divemotor.com y en Facebook nos puedes encontrar como Dive Motor. Muchas gracias. www.divemotor.com www.divemotor.com